La buena noticia que finalmente se crea la Defensoría del Inquilino, es un organismo que, como decíamos, ellos vienen pregonando porque se cree para poder justamente mantener los precios razonables, que se defiendan mejor al inquilino de una forma legal. Y estamos justamente con Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de la Provincia de San Juan. Muy buenas noches, Víctor, José González y Raúl Farrán nos saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Víctor. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros y para celebrar nuevamente esta noticia de la Defensoría del Inquilino. Yo creo que es una pelea ardua, bien te escuchaba vos al principio cuando hacías la introducción, una pelea que hace mucho tiempo venimos revisando. Hoy que los inquilinos de la provincia tengan un lugar donde poder manifestar sus denuncias y la problemática que viene acarreando de hace mucho tiempo, es importante que la Defensoría del Pueblo empiece a tomar algún tipo de resolución. Bueno, coméntenos cómo fue esta evolución desde que decidieron que se debería crear hasta que finalmente hoy se crea esta Defensoría del Inquilino. ¿Cómo fue la pelea que usted manifestaba? Fue una pelea muy grande. En razón, yo creo que la primera razón que nosotros hemos puesto en manifiesto es empezar a decir que la vivienda es el derecho humano fundamental. Y más que sea propia o no, eso es diferente. Digamos, los derechos de los inquilinos son igual a los de las demás personas que tienen una vivienda propia. Si empezamos a difundir de esa manera, de que el acceso a la vivienda digna tiene que estar garantizado, más allá de que sea propia de alquiler, que es un derecho humano fundamental. Partiendo de esa base, se ha logrado, por lo menos desde la Defensoría del Pueblo, de que se empiece a tomar estas denuncias y me parece que es el primer paso firme de nuestra asociación con respecto a la situación que venimos atravesando constantemente. Bien, entonces esta Defensoría se crea parte de la Defensoría del Pueblo, ¿sería así? Sí, por el momento es parte de la Defensoría del Pueblo. Después estaremos teniendo otras reuniones con Pablo García Nieto para ver de qué manera la va a llevar a cabo y nosotros desde la Asociación de Inquilinos vamos a seguir manteniendo un control de las gestiones que van haciendo nuestros inquilinos para saber y tener una conversación más ardua con el defensor, para ver las situaciones que se van manejando, cómo se van resolviendo y darle una garantía al inquilino de que puede tener una solución rápida a veces cuando se dan situaciones en desalojos, desalojos indirectos, cortes de servicios o aumentos excesivos dentro de los alquileres o a hoy en día querer hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, cuando tenemos extensivo hasta el 30 de septiembre el decreto 320. Hay un montón de situaciones que se van dando, que son anormales, pero lamentablemente a veces en la ciudadanía, más que nada del sector inmobiliario, del sector de propietarios se insiste con volver a la ley vieja, se insiste en no tomar las medidas reales y eso causa en el inquilino a través de la necesidad de vivienda un desconcierto importante. Bien, y entonces una persona que sufre, como decíamos, esta irregularidad que usted manifestaba, va a la defensoría del inquilino y ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo es el proceso? Yo creería que es una pregunta que la puede resolver Pablo García Niento del procedimiento que van a realizar. Creería que lo van a manejar de la misma manera que se maneja en todas las defensorías, que se inicie un expediente y la resolución debería ser rápida porque es lo que también reclama la nueva ley de alquileres cuando habla de que se creará un lugar donde los inquilinos puedan mediar rápidamente antes de llegar a un juicio en primera instancia. Bazán, ¿cuál es el problema más grave que tienen hoy las personas que alquilan? Yo creo que los desalojos indirectos con corte de servicios es algo muy difícil de afrontar porque el endeudamiento que tienen los inquilinos es bastante grande, más del 30% de los inquilinos no puede afrontar el pago de los alquileres, entonces si bien hay un decreto que prevé los desalojos y prevé los aumentos y que los contratos de alquiler sean extensos hasta el 30 de septiembre, la gente lo quiere hacer igual y eso, el hostigamiento constante y de no saber si puedes afrontar o no el pago hace que los inquilinos senten un estrés constante y eso no se está respetando en la mayoría de los casos y bueno, creo que esto va a servirle para que tantas ambas partes porque también hablamos de dueños entren en razón de que hay un decreto que hay una nueva ley de alquileres y que todos los ciudadanos sanjolinos tenemos que acatarla a ella. ¿Y se da muchas veces, se da permanente, constante estas situaciones de desalojo, por ejemplo en San Juan? Sí, la verdad que sí, es un intento de desalojo diario a través del hostigamiento de decir que te tenés que ir, te tenés que ir, que es lo primero que dicen y después vienen los cortes de servicio. Imagínate que una familia con niños sin luz o sin gas o sin agua es imposible vivir de esa manera, entonces el inquilino se muda a otro lugar a veces en lugares de hacinamiento, vuelve a casa de los padres y sigue manteniendo esa deuda hacia el propietario que en razón me parece legítimo su reclamo pero ante la situación pandémica que estamos viviendo me parece que tenemos que ser un poco más empáticos y darse cuenta de que se le ha bajado el sueldo mucho a la gente de que no han habido paritarias y quieren aumentar más del 30% y es algo que lo están planteando de algunos corredores inmobiliarios colegios de corredores inmobiliarios en la provincia cuando los salarios no aumentaron y la gente es más cada vez tiene menos trabajo, cada vez tiene menos ingresos y bueno, creo que tenemos que ser un poquito empáticos en las dos partes. Víctor, con respecto justamente al decreto que prohíbe los desalojos y también los aumentos que tiene vigencia hasta hoy, el 31 de septiembre hasta el fin de este mes desde la Cámara de Inmobiliarios manifestaban que estaban de acuerdo en mantener este decreto para el sector comercial no así para el sector privado de viviendas particulares porque consideraban que la morosidad había sido mínima desde que comenzó la pandemia entre un 2 o un 3% que se había sumado quizás en el último mes ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen con respecto a la morosidad? y si están de acuerdo con lo que manifiesta la Cámara de Inmobiliarios No, totalmente en desacuerdo nosotros tenemos nuestros registros de nuestros censos que casualmente ayer vinieron y tenemos más del 30% de inquilinos en la provincia que no pudieron afrontar el pago todos los inquilinos están en expectativa de que se pueda extender el decreto ¿Por qué te digo? Primero porque no pueden afrontar un nuevo aumento que lo están diciendo ellos que lo quieren aumentar Segundo, porque todavía la ley de alquileres nueva no está teniendo su transcurso normal sino que se siguen aprovechando y es más, se están haciendo contrato con fecha anterior el 1 de julio y me parece que la extensión serviría para que haya un conocimiento arduo de todas las partes y para poder aplicarse con el transcurso del tiempo y eso darle por lo menos al inquilino la presibilidad de que pueda mantener su valor del canon locativo al tener una disminución en sus ingresos y si bien la otra parte a veces reclama porque dice que es su ingreso de los alquileres la única forma de llevar adelante su vida la misma ley de alquileres y del mismo decreto, perdón del 320 dice de que las personas que presenten ante algún juzgado y crean que es el único sustento donde puedan mantenerse puedan hacer reclamos justamente de los alquileres pero si tienen jubilación o tienen otro tipo de ingreso digamos, tienen que justificar la real necesidad para que el inquilino pueda afrontar y la verdad que no queremos estar endeudados no queremos no dejar de pagar el alquiler sino que queremos que sea un poco empático y tenemos una ley y que se respete y tenemos un decreto que se respete para que todas las partes estén conformes Víctor, usted está diciendo que se están haciendo contratos la ley ya está en vigencia pero usted está diciendo que se están haciendo contratos antes de la promulgación de la ley se está violando básicamente esta nueva ley de inmobiliarias de alquileres Sí, es así la verdad es así y es lamentable lamentable porque esa ley anterior que habla de unos aumentos del 20-22% semestral cuando se leían un 44% anual que estas leyes viejas que hablaban de dos años ahora de tres digamos, la suficacia está porque quiere seguir algún sector abusando de los que menos tienen y no entran en razón de que lo mejor que puede suceder es que todas las partes estén iguales y mantener al inquilino conforme y que el inquilino también asuma su compromiso de la mejor manera si buscamos eso es más hay contratos de comodato que se están firmando no tiene nada que ver el recurso legal de un comodato lo que es la realidad y esas cosas no se dicen yo creo que corredores inmobiliarios o gran parte de corredores inmobiliarios perdón no tienen en cuenta la informalidad de los contratos de alquiler que hay en la provincia que es la mayoría Bien hoy tienen la posibilidad de denunciar este hecho ante la nueva defensoría del inquilino Exactamente yo creo que por eso te digo la importancia que tiene esta defensoría esperemos que que pueda llegar a todo el sector inquilino y que puedan presentar sus denuncias y que puedan ser resueltas a la brevedad y favorable a nuestro sector que representamos y bueno mientras tanto nosotros acompañaremos al defensor en lo que necesite y a su vez seguiremos trabajando en proyectos de viviendas para el sector nuestro Muy bien Víctor muchas gracias por atendernos ha sido realmente muy amable No que tengan buenas noches y gracias a ustedes Muy bien Muchas gracias Víctor Una situación que se da mucho en la provincia de San Juan como dijo Víctor Bazán Muy difícil la situación de los inquilinos Uno también reconoce que el propietario